Nuevamente, los vecinos de la colonia Álamos Norte son víctimas de la delincuencia, pues los robos a transeuntes y a casa habitación han incrementado en las últimas semanas, por lo que pidieron a las autoridades municipales aprobar la instalación de rejas en las calles. Pedro Macías, presidente de Colonos de Álamos Norte, recordó que ya se contaba con rejas en esta zona habitacional, pero fueron retiradas por la Dirección de Desarrollo Urbano por demanda de un vecino inconforme. Sin embargo, ante la seguridad que se vive ahora, se cuenta con el apoyo del demandante para la reinstalación de las rejas. Precisamente el día de hoy, 5.15 de la mañana, se metieron a una casa hombres armados y se llevaron por alajas, dinero, lo que tenía ahí la persona. La situación es que había dos señoritas y no les hicieron nada, pero ya estamos hartos de los robos, de la inseguridad que se vive ahí. Caminando a la hora que sea, la colonia se ve muy tranquila, pero ya al caminar ahí, sí te das cuenta de los problemas que tenemos. Agregó que ya se solicitó la autorización para la colocación de las rejas en las calles Águila, Gaviota, Albatros, Cardenal, Pericos, Búho y Pelícanos, pero se les negó por el antecedente de la demanda. El objetivo que nos dan de la última vez fue porque tomaron en cuenta la primera demanda y dicen que por la primera no la podemos poner, pero yo digo que eso ya fue un hecho consumado, volvimos a solicitar y creo que es un nuevo requerimiento que estamos haciendo. Incluso ya con la autorización o con el apoyo de quien el primero demandó, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros podemos sacar la firma y todas las personas que demandaron y ver la posibilidad de que se nos la aceptan. No les pedimos que nos las dejen poner cerradas totalmente, nada más que nos las dejen poner y de las 7 abrirlas y cerrarlas a las 8 de la noche. Nos comprometemos a esa situación, estarlas abriendo y cerrando, pero es más seguro para nosotros en la noche. Asimismo, comentó que las rejas estarían abiertas de las 6 de la mañana y se cerrarían a las 8 de la noche para afectar lo menos posible al tránsito de estas vialidades. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.